Buen día gente Buen día familia Quiero ver una ambulancia El Tisi quiere ver una ambulancia No hay mi amor, no viste que no hay Está enojado Porque alguien le dijo que había una ambulancia Y él no está en las ambulancias donde dijeron Y él está enojado Esta mañana papá se fue a una reunión De su trabajo Me vino a buscar a mi al Tisi Nos trajo al hospital que me tenía que hacer yo un análisis Y ahora nos estamos yendo al banco Estamos yendo al banco Y que tiene que buscar una tarjeta papá ¿Qué más tenemos que hacer papá? Ah, tenemos que ir a buscar los famosos sacos Del shopping center, que salió más caro Limpiarlos que lo que costaron los sacos Pero bueno Así es la vida ¿Y qué más Tisi? ¿A dónde vas a ir después vos a la tarde? ¿Tenés partido hoy o no? ¿A gambeta? ¿No? Yo hoy trabajaré con Dubán ¿Vas a trabajar con Dubán? Sí Va, está bien Pero es a gambeta eso Y yo tengo que ponerme a trabajar con mis helados Porque hace rato que no hago ya se está vendiendo todo de vuelta Y ustedes saben, me atraso Como salimos y grabamos y todo No estoy mucho en casa, no puedo fabricar Y me voy atrasando Pero soy, me tengo que poner De vueltas aquí ¿Y vos papá? No, pasa normal Te atrasás porque vos no tenés la televisión ahora Te atrasás Pero está bien, no importa Ya la vamos a arreglar Estamos buscando Tenemos que ver quién soluciona la tele Porque él sí solo nos quiere cobrar 50 dólares por el diagnóstico Solo por revisar Y que no sabe si la van a poder arreglar Y que se la lleve encima ¿Cómo le lleva la tele? Es muy grande, la tele la podemos llevar Entonces No, y 50 dólares por el diagnóstico Pero no saben si la van a poder arreglar Por si no tienen el repuesto Entonces, bueno Gracias el G Así que Ya conseguimos otra persona que va a venir a revisarla Y nos va a arreglar Vamos a ver si la podemos arreglar Si no la flaca No sé qué va a ser Va a tener que No, porque eso Porque sirve para Spotify Sirve para escuchar los videos de YouTube No para verlos Sirve para escucharlos Escucha la radio Exacto Tenemos una radio De pantalla plana Claro La radio smart Exacto Antes se escuchaba la espica Sí, así que ya Ves Si la vida te da limones Hacé limonado Chao Así que ¿Qué mi amor? Hoy puedo pintar En casa Sí mi amor Hoy podés pintar ¿Ya? Sí, cuando vengas de Gambetta Pintas, querés No, aún Pero ahora llegamos a casa Hay que almorzar Y te vas a Gambetta, papi No Sí No, no No, no Ay, qué lindo que este nene No quiero ir a Gambetta ¿No querés ir a Gambetta? Bueno Sí, no dijiste Es así de cambiante Vamos a ver a la hora de Gambetta Si decide que va o no va La torrecita que tiene el banco Qué linda Una casita ¿Preparados? Sí Si están pensando en sacar una tarjeta en El Salvador No lo hagan con el banco industrial 50 minutos estuvo esperando para que le den solo una tarjeta con el PIN Que me la vi Porque él denunció que la perdió La tenés que venir a buscar porque ellos no te la envían a tu casa Lo atendieron, le dijeron 10 minutos ya está Pasaron 45 minutos y todavía nadie venía a atenderlo No sabían de qué le estaba hablando a él O sea, la persona que lo estaba atendiendo se ve que se fue a comer y lo dejó ahí clavado Lo dejó tirado ahí y estaba con el Tizi Tizi ya no empezó a correr por todo el banco El Tizi estaba jugando a los juegos centroamericanos Ay, no Así que banco industrial ni se calienten en sacar una tarjeta Porque encima que no tiene ningún tipo de beneficio No No sé si sumará punto para algo No sé, porque no me lo explicaron Pero nunca salen descuentos así de No, no hay promoción 20% descuento, nada No hay nada Así que ni se calienten en sacar una tarjeta con el banco industrial Es un banco que siempre trabajó con empresas ¿Es recto, no? Sí, recto Siempre trabajó como con empresas Y ahora hace poquito que están dándole tarjetas de crédito al público general Así que todavía no están con la experiencia necesaria Y también nos dieron muchas vueltas cuando fue para que abrimamos para el crédito de la casa Para la primer casa Miren, yo estoy desayudando Yo estoy desayudando ¿Y qué estás desayudando? ¿Cereal con mantequilla de maní? Sí Qué bueno Qué rico Estos son los sacos que compró Matías en el shopping Están bonitos, ¿eh? No ¿No? Los compré Martínez No, Martínez sí lo vino a limpiar El Louis Vuitton lo compramos Louis Vuitton Ando con la camisa de Argentina Y el Tisi anda con la de Catar Para conmemorar este 18 de diciembre Cuando la final que jugó Francia contra Argentina ¿Y quién ganó? La Argentina Obvio Sí, gracias maestro Les voy a contar algo Hoy el Tisi Vino a la clase con los nenes más grandes Estos nenes sí tienen 6, 7, 8 años Y como la clase de los lunes De los de su edad No vienen No hay más clase Él quería venir con el profe Duan Que el profe Duan es el que está Aquel de allá Opa, a ver Esperen, esperen, esperen Que se desenfoca Aquel que está allá ¿Ven? El que está paradito allá Es el profe Duan Este es el otro profe De nuevo Y que ahora no me acuerdo el nombre Entonces el Tisi está desde ayer Que mañana era lunes Que era lunes Que era lunes Que venía con la clase del profe Duan Y hoy Si no lo traía Me sacaba el apellido Así que Opa Así que acá está con los nenes más grandes Vamos a ver cómo le va Vamos a ver si le gusta Vamos a ver si se divierte ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Pobre Tisi! ¡Es chiquitito! ¡Ja, ja! Encima los otros nenes Ya están entrenando juntos todo el año El Tisi claramente ¿Ven? Es el más chiquito Mirá Pero bueno Hay que se la rebusque Que le metan a Chaitiza Quiere jugar fútbol Que aprenda ¡Dale, dale, dale! ¡Quítasela, quítasela, quítasela! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y, fuera! ¡Jarelito, venga, entregan la pelota! ¡Bien, Gabriela! ¡Bien, Marquete! ¡Piciando, bien, Juan Andrés! Estamos bien, estamos bien ¡Bien, gris! ¡Dale, mamá! ¡Qué quieres meter! ¡Dale, papá! ¡Dale, Piciando, dale, Piciando! ¡Dale, Piciando! ¡Dale, piciando, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, piciando! ¡Bártela, piciando! ¡Dale, dale, piciando! ¡Dale, marquete, marquete! ¡Dale, marquete, marquete! ¡Dale, marquete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!